Y es el que puede hacer el mar callar Y en el momento que la tempestad te quiere a unir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Y es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Hizo camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies cegos pudieron cantar Él hizo de victoria Cuando cuentes frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Sólo en la del mar El mar no tenga fervor Si estás bien en el mar El mar no tenga fervor Si estás bien en el mar El mar no tenga fervor Si estás bien en el mar Y es el que puede hacer El mar no tenga fervor No es el que puede hacer ¡Gracias!